707 casos complejos han sido resueltos por la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Informática, DATI, de la Fiscalía General de la República, entre los cuales se encuentran feminicidios, homicidios, secuestros, extorsión, privaciones de libertad, violaciones y otros. El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, inauguró este 10 de octubre, en compañía de representantes de los tres poderes del Estado y USAID, las nuevas instalaciones donde funcionará esta dirección. Consideramos que con esta nueva dirección estamos siendo, parecía atrevido, pero creo que estamos modernizando la investigación en El Salvador, a partir de hace mucho y a partir de este día. Vamos a modernizar la investigación del delito de ahora en adelante, con esta oficina. Dejamos entonces de pensar solo en las técnicas tradicionales de investigación y hemos pasado las técnicas especiales. La dirección se encarga del análisis de bitácoras telefónicas, extracción y análisis de dispositivos móviles y el análisis forense de video, y ha contribuido a casos emblemáticos como los feminicidios de la periodista de la prensa gráfica Carla Turcios o el de la joven Jocelyn Abarca, en los cuales las autoridades no contaban con testigos. Las autoridades esperan que con las nuevas instalaciones se puedan realizar investigaciones más efectivas y con mayor rapidez, permitiendo que más delincuentes puedan ser procesados y condenados. Este es un informe de la prensa gráfica.com.